y nos subimos a la cherocona del Ruti. Desde que nos subimos, mamá, te lo juro por Dios santo, a mí me dieron exclusividad enfrente, al lado del copiloto. Desde que nos fuimos, y mi primo gitano al lado de mí, mi primo gitano, para los que sepan, me cae dos metros y medio, la verga, mamá, está bien alto. Está bien grande. Entonces está bien alto mi primo, y desde que subió iba legando conmigo, porque el asiento lo traía muy pegado, en la cherocona tan chiquitija, pero el asiento lo hice para atrás, porque el Ruti, desde que me subimos, le metió como a 140 nomás, después lo unió a las flores. Íbamos a 140, 160, y se atraviesan vacas a la verga ahí, y le dije, viejo, no, viejo, cálmese, y yo, no, si no hay pedo, dice, no hay pedo, dice, viejo, pero aquí atraviesan mucho las vacas. Bueno, no, dice, no hay pedo a la verga, compadre, chaguita, ¿o qué? Así me decía, chaguita, ¿o qué? Y ni volteaba a ver para adelante la verga, vamos a comprar Ruti, o préstenme la troca a mí, viejo, que yo puedo manejar si quieren. No, chaguita, pariente, dice, y ahí andaba de la verga, y nos metimos a la carretera 15, de las flores al salado. Amá, rebasaba en la carretera, antes no tenía doble carril, como ahora, rebasaba más como si fuera por la costera, a 160, 170, más 180, un choropón que traía el límite, y me acuerdo clarito. Ah, yo presentí mal. Yo hice el asiento más para atrás, y el gitano me dice, eh, güey, ya, Larry, no te pases de verga. Y el primo dice, no, dice el primo, me está aplastando atrás. Y entonces yo, mamá, dije, yo pensé, si nos pegamos un golpe, yo recibo menos del putazo, ¿no es cierto? Tiene lógica, porque yo presenté algo. Todos los topes de Tabalama, todos los topes nos los llevamos a la verga, como a 140, 150. Y entramos al salado, los topes del salado, lo bueno es que no estaban los punteros, no nos hubieran atravesado ahí a la verga. Todos los topes del salado también se los llevó. Ah, no pasamos mucho. Un kilómetro y medio, dos, tres ensalados, atravesó una vaca, la verga, mamá, una vaca suiza. O sea, las vacas, las vacas del señor que están ahí, suizona esa, vacuna de leche grande, mamá. Amá, clarito así, que Dios sabe, que no estoy mintiendo, le vi los ojones a la vaca cuando volteó así, pues. O sea, la vaca estaba como atravesándose por la carretera, libre, y nosotros enverguiza y le pegamos de lleno, mamá. Le pegamos de lleno y lo que hizo la camioneta fue volar, volar al sentido aquel, pero voló la camioneta, mamá. Pues iban a, iban de este lado y volaron para el otro lado. Para el otro lado. Ahí estaba lo más chingón de esto, bendito Dios, mira, aquí tengo la rosa porque yo canté una canción hace rato con esta rosa. Y ve, mamá, no sé, me he salvado de una, mamá, y le pegamos el vergazo hacia la camioneta, así, mamá, te voy a contar, esta es la camioneta, volamos al pegarle a la vaca y cada vez que caía, la camioneta daba vueltas así. Ya sé, dieron mucha vuelta. Y cada vez que pegamos abajo decía el pulga, Ave María Purísima, Dios mío santo, en el aire yo iba escuchando los rezos y me ponía a rezar con él, mamá, dimos como unas 20 vueltas a la bérgama. Quedó la camioneta sin motor, sin puerta ni nada, hasta que nos pegamos con un palo. A mí el ojo este, por eso el ojo se me va. Un mesquite. El ojo, el ojo, dile a todos, lo tengo, miro de milagro porque se me arrancó todo. Sí, pues se te arrancó el ojo. Sí, el mesquite, si ustedes, en la vuelta que iba dando la troca le pegan al mesquite y hubieran matado todo, pero por desgracia a Dios no, no. Cuando termine de dar vuelta la camioneta, que se aventó todo un padre nuestro, mi compa, mi compa Pulga, yo no podía ver porque la vaca me pegó de lleno y me reventó el abajo, yo me reventó todo esto. Pues tú traías el ojo colgando, ahí te van. Entonces, el rutia que abrió la cabeza, la mano, los que quedaron buenos fueron los de atrás, que al último le sirvió a mi primo, Kitano, que yo haya regresado todo el asiento para atrás porque le sirvió de que no tenía espacio y lo apretó. Dice mi primo que no se aflojó el asiento, nomás que no voló el asiento si no hubiéramos matado más. Entonces, como pudimos, salimos a la camioneta a buscar ayuda a la carretera libre, hermano. Cuando ya estábamos en la carretera libre, yo no podía ver. Entonces, yo sentía que algo me colgaba, hermano. Entonces, yo me tocaba siempre, pero ya otros quejaran y me iban ayudando a mí porque yo no podía ver. Los dos ojos no podía ver. Y, ¿qué tengo? Nada en la rima. Me decían, no está bien, güey. No podía ver porque estaba lleno de cagadas. Estaba lleno de cagadas. No, más pues le pegamos a la vacuna de lleno, hermano, como a 170, 180, hermano. Entonces, se paró un carro, el que nos llevó a la clínica Culiacán. El vato en cuanto a parar nos vio madreado a todos y nos echaron, era una camioneta y ya iba llena adelante y nos echaron atrás. Entonces, yo lo que hice, me ayudaron a subir a la camioneta y yo me pongo en la esquina de la puerta de atrás. Ya ves que en la esquina puedes poner las manos o no así. Y me pongo yo ahí. En cuanto le aplastó al amigo, más porque nos vio, le di cagada, en cuanto le aplastó al amigo, más porque, obviamente, pues, miró que íbamos bien jodidos. Me pegó el aire, más. Yo sentía que a mí iba a volar todo el ojo, más, te lo juro, porque antes yo me lo iba deteniendo. Entonces, ya le dije, plebe, yo no puedo estar aquí. Y le dije al quitando. Primo, le digo, dígame la neta, traigo el ojo o no. Yo pensé que lo había tirado. No, primo, está bien, dice. Y a ver, quítese la mano. Ya me puse atrás de la cabina yo para que no me diera el aire de frente porque me estaba arrancada, me dolía bien feo. No, primo, pero no me convenció el no. Además, ¿qué te dijeron a ti? Que yo, que, ¿cuántos días duró? No. Sí, o sea, yo, o sea, cuando nosotros nos avisaron, nosotros nos fuimos para que le acabe. Yo parecía que el carro no le daban, yo le decía, métele la parte y dale. No, pues, y acá arriba todo lo que daba, pero pues. En la madrugada, vamos. Está, sí, y luego que llego al hospital y que ahí está uno hasta el otro. Y Larry, ¿dónde está Larry? No, pues, Larry no está ahí. Pues, ¿qué pensé yo? Pues, Larry no estaba entre los enfermos. Puede que a ti te estaban operando de loco. ¿Cuántos días duré con el ojo tapado? ¿Te acuerdas, ma? Sí, se lo ha hecho mucho. Y dijo, dijo el doctor que las primeras 24 horas iban a ser fundamental, porque como, como, aparte de que se me llenaron de cagada la vaca, que es verdad, todos los microbios, todos los microbios, sí, pues, así fue la, o sea, no fue por tanto, fue por el golpe también, pero aquí lo que estaba afectando era toda la cagada que se me metió adentro, me tiró un que alabarro, dos ojos. Se te hizo, pues, si todavía, todavía cuando te fuiste.